Y ahora vamos con el videoclip de la canción Madre Santa del cantautor Luis Enrique Mejía Godoy dedicada a las Madres de Abril, una producción que fue grabada en junio de este año en los estudios de Producers Bold en Las Vegas, Estados Unidos. ¡Oh! 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 Todos los días llegan las Madres hasta el Chipote, donde sus hijos sufren la cárcel y las torturas los secuestraron cuando en el barrio aparecieron encapuchados paramilitares y antimotines con armas de guerra y se llevaron a los chavalos sin ninguna explicación ya tienen meses de reclamar y nada pasa Bajo la lluvia y el sol plantadas frente al portón a una madre que vino desde montaña adentro le han dicho que tal vez su hijo está en la modelo o un hospital o en la morgue donde al final apareció el hijo menor de la vivandera con un balazo en la tetilla izquierda y tan torturado que no parecía ser el mismo aquel chaval que estudiaba para ingeniero en la UNAM Madre Santa, Santa Madre solo María conoce el dolor de tu calvario Madre Santa, Santa Madre no habrá olvido ni perdón por tanto crimen de qué sirve que de mi hijo haya muerto si todo va a continuar como que si nada haya pasado yo pienso de que no podemos quedarnos callados tenemos que gritar tenemos que de una u otra manera denunciar lo que está pasando todos los días llegan las madres a la esperanza con mucha fe muestran las fotos gritando el nombre de sus muchachas y unidas todas ruegan adiós que en Nicaragua nunca la guerra vuelva a esta tierra y no regrese en aquellos días de sufrimiento por tantas vidas sacrificadas Madre Santa, Santa Madre solo María conoce el dolor de tu calvario Madre Santa, Santa Madre no habrá olvido ni perdón por tanto crimen María Madre de los caídos María Madre de los desterrados María Madre de las prisioneras María Madre de los perseguidos María Madre de los desaparecidos María Madre de los torturados María Madre de los exiliados María Madre de los estudiantes María Madre de los campesinos María Madre de los emigrantes María Madre de los jubilados María Madre de todas las madres María Madre de Nicaragua Reina por nosotras